Usando la plataforma del club, la página del club, el departamento de comunicación nos habilitó un espacio en donde quincenalmente se suben los trabajos que los distintos docentes le dan por materia. También se ha tenido vinculación con los chicos a través de la plataforma Zoom, se han hecho distintas actividades con algunas que otras personalidades de distintos temas, estuvo Mario Parodi hablando de reciclaje, de compostaje, lo tuvimos al Tata Martino que esa fue una actividad inolvidable. Porque cambia absolutamente todo, el hecho de no tener a los chicos y el constante movimiento acá en el colegio. Yo creo que la experiencia es positiva, es una primera etapa, una etapa de aprendizaje en donde hay que limar un montón de situaciones, pero creo que estas nuevas tecnologías, estas nuevas modalidades, independientemente de que la pandemia siga o no, llegaron para quedarse y para ayornar un poco la educación. El hecho de que los alumnos no estén en el edificio, en el colegio, a nosotros nos permitió hacer determinadas cosas que en el día a día uno no lo puede hacer. Cuestiones de mantenimiento edilicio, que siempre viene bien ir al día con ese tema y que, bueno, lo vertiginoso de la educación de los chicos de los dos turnos, por ahí nos impide un poco en condiciones normales. Así que aprovechamos este parate para hacer un lavado de cara del inmueble. El futuro es incierto, no sabemos cuándo pueden llegar a volver las clases o no, ni la modalidad, pero bueno, nosotros nos propusimos estar mejor para cuando vuelvan las clases y estamos esperando el momento en el que vuelvan los alumnos porque los esperamos más preparados. Siempre que nosotros necesitamos algo, la comisión directiva se compromete a resolvernos, en la medida de lo posible, los distintos requerimientos. Y bueno, la idea siempre es esa, trabajar conjuntamente con la comisión directiva, si bien estamos en otro espacio físico y cumpliendo un rol diferente al estrictamente deportivo, trabajar en conjunto para que salga lo mejor. Enrique Borrelli exige que los chicos vayan al colegio y tengan un rendimiento académico adecuado. Esto es una constante que nosotros vemos en esta comisión directiva, a mí me tocó trabajar acá desde que está esta comisión directiva, no puedo hablar de cómo era antes, pero yo lo juzgo como positivo. Es algo que al jugador de fútbol que en su proceso de formación demuestra constricción al entrenamiento, respeto a las autoridades y demás, tiene más posibilidades del éxito deportivo. Hemos visto muchos chicos que pasaron con muchas capacidades técnicas que por inconductas no han logrado los objetivos propuestos dentro de la cancha.